La luna me inspira La cara oculta de la luna La luna te mata No soy yo el culpable, no La luna ilusa Cúlpale a la luna Cúlpale a la luna Destina, venganza, mi suerte natural Es que no hay rima, son amenazas de muertes musicales El desarrollo de la nueva era Sé que me enrollo de veras Me encanta escribir porque sé que me folla cualquiera Encaja las líneas mías en tu flow Rapeo y se acercan más días que en un show Cómo vender marihuana en el barrio Y pasar con tu mujer unas semanas en el Marriott's Que ocupo de duelos, truenos en destierros Lleve, no creo en su juego de gosga, estírcol, duele Escupo lo nuevo, lo muevo, ni el más perro puede Golpeo sus huevos de lleno con mi hierro Pasaron por alto, sus errores sabe Todos pasaron del hardcore a hardcore Y vale, me los como gomo rosquillas Cuando empieza el estripillo Me rodillas y besa mi anillo Hoy te quiero tocar Me iluminas, me conduces, me dominas, me notizas Cada noche con tu luna cuando brillas Luna llena, desmario Hoy te quiero tocar Me iluminas, me conduces, me dominas, me notizas Cada noche con tu luna cuando brillas Luna llena, desmario Una vida sometida al rap La medida del rap es el rap sin medidas Una vida sometida al rap La medida del rap es el rap sin medidas Vente, si vamos a echar humo trae chuches Atente, si rapeamos algunos caen mucho suspense Hartos ya de bañarse en ira ¿Venderse? Vas a engañarme, mira con estas pintas de Peter Parker Propenso a demostrarte el suspenso por tu parte Y compenso en cualquier parque Mejor aún, compenso en cualquier parte Va a ser de las jotas de saber mojarte En bustes que no sabes con qué enrollarte ya Recurre a tus enchufes, mi estuche no va a dejarte en paz Podrás huir de Málaga, Granada, Madrid, de Londres De nada te servirá porque sé dónde te escondes Iniciar la guerra contra mí, los míos no Creo que quieras más tierra encima de estos tíos Yo, rapeo, crees llevar a cuesta el oráculo ridículo Solo es tu boca que apesta culo, bro No es mi culpa, si el futuro se oculta Si la vida te insulta No es mi culpa, si la vida te insulta Si el futuro se oculta Disculpa, si el futuro se oculta Si la vida te insulta No es mi culpa, si la vida te insulta Si el futuro se oculta Contra el asfalto, despacio Siento como que no es... Contra el asfalto, despacio Siento como que no es hoy Doy saltos en espacio, tiempo y voy persiguiendo mi ancla temporal Para quedarme viendo como me hacen sexo oral toda la tarde Si me renuevo, no es por placer, es porque puedo Es porque debo, es porque quiero ver luego Mis huevos y pichan su cara, la hacen mona No muevo mi ficha, el juego lo gané hace horas Yo llevo mis hormonas, ¿qué quieres que haga? No se tragan entre ellos, pero conmigo la pagan Somos como bellos públicos tintao En la copa de un público pringao Incapaces de hacer algo tan cruel, mamá Solo es la muñeca muerta, envuelta, en fue el namás Pero con ganas de más, masacre, verbal, en masa Pon mi dial en casa, madafaka Hoy te quiero tocar Me iluminas, me conduces, me dominas, me notizas Cada noche con tu luna cuando brillas Luna ya la misma Hoy te quiero tocar Me iluminas, me conduces, me dominas, me notizas Cada noche con tu luna cuando brillas Luna ya la misma Disculpa Una vida sometida al rap Si la vida te insulta No es mi culpa Una vida sometida al rap Si el futuro se oculta Disculpa Una vida sometida al rap La luna me inspira No es mi culpa Una vida sometida al rap La luna te mata La luna mi musa Mi musa asesina Fimpin' al rap La luna me inspira a mi Si el futuro se oculta Ito Gracias por ver el video.